Procesos cerebrales necesarios para ser felices El libro Su autor tratando de ponerlos en práctica con disigual fortuna Segunda parte La ecuación irresoluble de la vida y sus variables aleatorias Tercer tomo Cruza el día, refrescate en su río, detente a conversar con cada peregrino como tú que encuentres No son suficientes a pesar del esfuerzo las obras completas de nadie para cumplir los objetivos Faltan apéndices Tus dotas anotaciones a pie de página Más de sangre que de tinta Más de sangre que de tinta